Una nueva oportunidad para promocionar las obras pictóricas de los artistas llaneros se abrió en la Galería Guayupe de la Biblioteca Germán Arciniegas. Así lo destacan quienes hacen parte del grupo de pintores, quienes exponen sus obras en el recinto especializado. Gracias al gobierno de la ciudad, estamos hoy realizando la quinta subasta de arte por la vida. Es un espacio donde la gente, hemos tenido realmente el apoyo total los artistas. Esta es la quinta ocasión que el pintor surrealista Obeymar Biafara destaca el apoyo del gobierno de la ciudad. Y en esta quinta subasta nos podemos dar cuenta como tenemos más público, los artistas nos hemos dado a conocer mucho más gracias al gobierno de la ciudad. Quienes ya han tenido la posibilidad de exponer sus obras también admiten que el espacio para los artistas ha sido respetado y valorado en Corcumbí. Este tipo de actividades definitivamente hacen que un artista en Villavicencio pueda mostrar su talento y también entender que hay una parte comercial en su obra y que la alcaldía de espacio para que funcione ese espacio comercial pues es ideal. Los conocedores de las obras y asistentes frecuentes a las subastas también destacan el apoyo del gobierno de la ciudad. Nosotros vemos surgir especialmente a los artistas llaneros que hay que darle el empuje y el apoyo para que el arte sea beneficioso para el departamento del Meta. Actualmente en la Galería del Décimo Piso se exponen las obras del maestro Diego Lozano quien se recupera a pesar de la enfermedad que padece. Tiene sus cuadros dispuestos para la venta. Mientras tanto en la Galería Guayupe están las obras del maestro Obey Mar Biafara.